¿Qué es la generación de la economía? No haya podido inventar, producir su propio paradigma. Estamos donde esta conversación se está quedando, en un diagnóstico, en un malestar social importante, los globalifóbicos, alternativos, anarcos, lo que quieran, lo que están manejando, son síntomas de un rechazo a esta forma de construir sociedad, frente al tejido social y frente, por cierto, al planeta y su conjunto, todo el asunto ambientalista. Pero no hemos sido capaces de producir un pensamiento tan lúcido como el que en su momento Roosevelt o Dexter White o el propio Keynes pudieron impulsar. Este libro, que tiene planteamientos bien interesantes, hay que decirlo, se agotó en su versión física, no se agota, en menos de un mes en Estados Unidos. En Francia voló. Eso habla de hambre que tenemos desde la actual generación por encontrar un paradigma nuevo. No me atrevería a decir que aquí está, pero creo que sí coincide con otros planteamientos, que no sé Jorge, tú como lo estés viendo, sí arrojan una perspectiva interesante. Bueno, soy muy interesante lo que ha pasado con este libro, por eso estamos hablando de este, pero... Cualquier trazo, el libro, además digo, es bueno decirlo, el libro que es este fenómeno mundial lo va a publicar el Fondo de Cultura Económica, en la editorial mexicana, dentro de unos meses, en cuanto termine la traducción, porque son 800 páginas. ¿Y esto es una traducción? ¿Tú? No, 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 el Fondo de Cultura Económica va a ser la traducción, entonces es una traducción mexicana. Es un espía ruso. El libro también ha exaltado una enorme polémica, desde luego ha sido un libro ya muy atacado por la derecha norteamericana, y en general, digamos, por los economistas, tanto neoclásicos como neoliberales, han tratado de encontrar fallas en el libro, Piketty ha respondido. Es un debate, es el debate más intenso en este momento. Y es un libro, me decía un economista mexicano importante de Princeton, amigo mío, Esteban Rossi, que es hijo además del escritor Alejandro Rossi, que claro, este es el libro que por primera vez da argumentos sólidos que demuestran que las políticas de los últimos 30 años están siendo equivocadas porque crean sociedades más injustas. Ahora, esto es algo, y es con lo que quisiera que concluyéramos un poco, Ricardo, para dar paso a preguntas, una media hora más, unos minutos más, lo que ustedes quieran. Estamos viendo esto terrible porque es como si ahora el centro del debate en los países avanzados fuera justamente la desigualdad. Pero esto es lo que hemos vivido en América Latina como experimento durante, desde hace ya muchos, muchos años. Desde los años 80 empiezan políticas neoliberales en México y América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Ya no hablemos también del caso mexicano que es igualmente profundamente desigual. Entonces, para concluir, yo te preguntaría, que tú no tienes mucho más cerca, justamente en medio de todo este debate, de todo esto que estamos hablando, ¿tú cómo ves a México? Entonces, a ver, dígame, reacciono con un argumento que ya habíamos puesto en Latinoamérica. En Europa y en los Estados Unidos, después de los años 40, después de la guerra, los poderes económicos están debilitados. En América Latina no. En América Latina los poderes económicos se fortalecieron porque ellos fueron los surtidores de materias primas justamente en los Estados Unidos y en los europeos. Entonces, de entrada, eso marca una diferencia dramática en cómo se escucha los benefactores en el continente europeo y en el norte de América frente a los países europeos. Esto es bien importante. Al punto donde hoy, si revisan las cifras, se van a dar cuenta que la desigualdad en el ingreso entre los suecos y los mexicanos es idéntica. Se mide con un indicador que se llama Gini. Si el Gini es cero, todos son exactamente iguales. Si es uno, uno solo tendrá toda la riqueza. El Gini de Suecia es de 4. Perdón, de .46. El Gini de México es de .46. Podemos estar felices. Si, nada más que luego, el Estado sueco va y cobra impuestos, gasta y entonces el Gini se modifica y entonces es una sociedad muy justa. Al punto donde Suecia andará después de gasto de impuestos en un Gini de 0.22. Bueno, con la novedad que en América Latina y particularmente en México, el Gini es idéntico antes y después del Estado. Es decir, somos el modelo ideal de Haye. Somos el modelo perfecto de los neoconservadores. A ver, si quieren saber qué pasa si su teoría se consuma, hay que venir a América Latina y país con México, porque es cierto, el Gini empieza a mejorar en América Latina. Aquí no hemos podido. Ahora, no quiero dejar una mala nota, pero sí dejo dos últimas reflexiones. Una, esos poderes en México gozan de cabalza. Y quien les diga que las recientes reformas estructurales la expusión en alto, habrá que ver. Entonces, no es muy seguro que eso esté ocurriendo. El otro tema que me deja muy incómodo, y cierro con tu personaje principal, el ambiente moral de los 50 sí era mejor que este. La guerra, el dolor, la mortandad, la hambruna, llámenlo como quieran. Quienes construyen la Carta de Derechos Humanos, quienes discuten el modelo mundo desde un lado y del otro del muro, tenían un sistema de valores distinto al que hoy en día. Jorge describe muy bien el ambiente moral de nuestra época, y yo no creo que ese ambiente moral sea capaz de combatir este capitalismo salvaje que estamos viendo. Ahí, digo, con esto concluyo para darles a ustedes la palabra. Yo creo que el gran triunfo de ese modelo no conservador, no liberal, es esencialmente moral. Es sobre cómo nos vemos unos a otros en la sociedad. Llevamos tantos años ya con esta idea de que hay que defender el individuo al máximo, porque el individuo emprendedor es el que finalmente prospera en la sociedad, que es la vieja idea de Don Juan. Y es el modelo que sigue ascendiendo la idea de que el egoísmo, como ya decía Gordon Dekko, el personaje de Will Smith, de los ochentas, el que creímos, y realmente nos creímos que el egoísmo es bueno, de que si somos egoístas y no somos ricos, además sabemos que esa riqueza nuestra se reparte en otras, que ya con esa moralmente nos sentimos bien. Y el segundo triunfo es que despolitizaron a las sociedades. Sociedades que eran muy politizadas durante todos los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, realmente había grandes reivindicaciones de los grupos, sobre todo asociados con la izquierda de todos los países. Se nos hizo pensar, y nos acabamos por creer, que esos grupos siempre son revoltosos, corruptos, radicales, con los que no se puede dialogar. Y por el otro lado, la política, además nos parece que siempre es tan corrupta que no hay que hacerle caso, con lo cual simplemente hay que hacer las recetas económicas que ellos no oficen porque son técnicas. Y resulta, pues coincido conmigo, con esos ingredientes en la sociedad, los pequeños grupos que protestan son siempre vistos como radicales, maquinales, con los que no se puede hacer nada. Ninguno de ellos, en todo el mundo, ha tenido la influencia alguna en una transformación de las políticas públicas, salvo, tenemos que verlo en el caso de Chile, donde los líderes de los países políticos, lo entiendo es que en efecto ahora es que no hay que hacer. O bien, fuera de Chile, que además es el país más conservador de la América Latina, en ningún otro caso han tenido la mínima influencia porque han sido vistos desde estos lados del poder y se transmiten las fuerzas como radicales. Y por el otro lado, no hay nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!